Las autoridades sanitarias de Cuba elevaron a 30 el número de fallecidos de la explosión del Hotel Zaratoga en el Centro Histórico de La Habana. Entre los fallecidos había cuatro menores de edad y una mujer embarazada. Todos eran de nacionalidad cubana, en su mayoría vecinos de La Habana, salvo la ciudadana española Cristina López Cerón Ugarte. El número total de heridos se elevó por su parte a 84, de los que 24 permanecen hospitalizados con 19 adultos y cinco menores de edad. Alexis Acosta Silva, intendente de La Habana Vieja. Que no aparezca el último trabajador que la familia espera, no se va a terminar de hacer esta decisión. Las tareas de rescate prosiguen sin descanso entre los escombros del Hotel Zaratoga más de 48 horas después de la explosión que hizo colapsar una sección del edificio y derrumbarse la fachada de las tres plantas inferiores.